El adversario ha irrumpido en... El cuartel general del comando central da a conocer la situación al comandante. Hay dudas que es necesario aclarar. Infiltradas tras las líneas del adversario, las patrullas de caballería buscan la información que el alto manto requiere. Las tropas marchan hacia los distintos frentes a ocupar las posiciones ya previstas. Algunos puentes han sido destruidos. Los ingenieros militares proceden a reemplazarlos. Otros puentes ligeros tendidos sobre pontones permiten el paso de las tropas. En el frente del desierto, la calma es tensa, expectante. Los resultados de la exploración llegan al cuartel general. Simultáneamente, en el comando central, se analiza las informaciones de los distintos frentes y se imparten las órdenes. La central de telecomunicaciones recarga su trabajo, enviando las órdenes a todos los frentes. En el frente de combate del desierto, algunos comandantes reciben personalmente las órdenes. Mientras, los mensajes van y vienen de las posiciones más alejadas. En las cercanías, las unidades blindadas esperan la orden de ataque. Los comandantes ordenan avanzar. Simultáneamente, en el frente sur, se produce el avance. Las características del terreno no son obstáculo para los tanques. El adversario ha minado el terreno. Los ingenieros, con sus detectores de minas, despejan el terreno para el avance de los tanques. El enemigo está próximo. Hay que ablandar su resistencia. La artillería rompe sus fuegos en todos los frentes. La artillería rompe sus fuegos en todos los 제일味os que convirtieron en contabilidad. La artillería rompe sus fuegos en todos los Bartók Film 년� comundos a la actividad. La artillería romper sus fuegos de la afase. La formación acción 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 a la ley de las cartillas. Neutralizado el enemigo por el fuego de la artillería, la infantería avanza. Los tubos bangalores despejan el terreno. En el frente sur continúa el avance. Es necesario impedir la retirada del adversario. En la retaguardia la caballería causa grandes dificultades al enemigo. En el frente central las órdenes se precisan. Los cañones sin retroceso destruyen los núcleos de resistencia de las posiciones enemigas. Tras las puntas de sus bayonetas se lanza al asalto la infantería. Detrás de las líneas enemigas existen objetivos importantes que es necesario conquistar. El ejército le asigna esta misión a sus paracaidistas. Riesgos de la misión y riesgos del salto. Sin vacilar los hombres se lanzan. Atención. 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 ¡Gracias! Un grupo de comandos paracaidistas debe ubicar y destruir un depósito del adversario. Una arriesgada misión para las fuerzas especiales de montaña. Deben saltar con equipo completo, incluyendo esquíes y armamento. ¡Gracias! 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 El enemigo resiste y es necesario reforzar la potencia de fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! En el frente del desierto, los tanques continúan su ataque y destruyen las posiciones enemigas. ¡Gracias! 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 Las tropas regresan a sus cuarteles orgullosas de haber cumplido una etapa más de su preparación profesional. Este es el ejército de Chile, guardador de gloriosas tradiciones militares y baluarte para la seguridad y progreso de la nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!